¡Suscríbete al canal! Ponete las pilas, aunque sin espinillera, vale Tú también, güey, voy a comprar un par de meses ahí ¡Abrí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Con Cú! 13 a la portería gómez a la portería gómez a la portería gómez a la portería gómez ¡Ajá! Fui Gómez, aprovechemos eso. Ponte las pilas de Gómez, no funciona vos, para que hay verga. Falta 5 minutos de esos 5, no te deberías de apropochar. ¿Viste? ¿Cuántas faltan? Falta 1, 4 apenas. ¿Y con esta? 4 con esta. Eso, el Conco debería de aprovechar eso. ¿Vale? 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 atrás de la línea mira viste jurá tempré, ¿quién? esperamos no, es que estamos fallando mucho mira el 10, mira, ese güey se hace algo no, no, no ahí está no, 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 no profe, el balón de ellos ellos no tienen balón no, 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 no no, no, no y finalmente que nosotros estamos descontrolados vamos cinco una más con cinco van allá o qué vamos empatando esos esos penales esos faltados si estamos iguales muchas sin cometer faltas muchas sin cometer faltas cuántos minutos están dando esa era 20 falta cinco minutos a esas ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Mala, gran! ¡Brain, espérate, bray! ¡Está no teniendo más! ¡Concu! ¡Haga un número de cuatro! ¡Vamos! 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 ¡ Vas a empezar! ¡Vamos! 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 Espérate, esa... mira ¿Es que no dureza Gordy? ¿Es que no dureza? ¿No? ¿Ça lo mejor? ¿Ché? ¿Cá? ¿Quién aburrido? ¿Cuándo Oder? abajo jordi abajo jordi jordi abajo abajo y tocar la puerta Buenas, buenas, buenas. 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 ¡Va, Jordi! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, gente! ¡Vamos! 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 ¡Briyan! ¡Pero, hombre! ¡Zúmbala, güey! ¡No sé que tú puedes! ¡No sé que tú puedes! ¡Kunku, dale! ¡Briyan! ¡Proba, hombre! ¡Atrás de la línea, atrás de la línea! ¡Nos va, nos va, nos va! ¡Atrás de la línea, Brian! ¡Atrás de la línea, güey! ¡Atrás de la línea! ¡Atrás de la línea! ¡Atrás de la línea! ¡Ebrá! ¡Atrás de la línea! ¡Inc No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.